Hola hola chicas hermosas bienvenidas a un nuevo video chicas bonito inicio de semana para todas ustedes bueno pues el día de hoy les traigo estos hermosos diseños de uñas para lo que son nuestros pies pues espero que les gusten las ideas la verdad es que están muy bonitas y son diseños muy muy elegantes así que si te gusta decorar las uñas de tus pies te invitamos a que te quedes a ver este video hasta el final estoy segura que encontrarás algunas ideitas muy bonitas para poder lucir unos pies hermosos preciosos chicas y pues bueno como se pueden dar cuenta la decoración con pedrería perdón o cristales la verdad es que no pasan de moda siempre vamos a poderlos utilizar en este mundo de las uñas y que mejor chicas que hacer estos hermosos diseñitos con este tipo de decoración también tenemos algunas ideas chicas de diseños de uñas en 3D la verdad es que se ven muy bonitas pero también quiero comentarles que ese tipo de diseños hay que hacer pues si nosotros utilizamos siempre zapatos cerradito pues hacerlas las florecitas un poquito más finitas para que no nos vayan a lastimar con nuestros zapatos pero si tú usas zapatos abiertos pues no hay ningún problema porque creo que es una de las mejores formas en las cuales puedes utilizar o lucir estos hermosos diseñitos que nosotros elegimos el día de hoy pues ya saben chicas que si te gusta el video les invitamos a todas pues a formar parte de esta hermosa familia gracias porque cada día chicas somos un poquito más y también estoy muy muy agradecida a todas las personitas que nos apoyan en este canal en cada uno de los videos que nosotros subimos gracias por verlo por comentar y pues bueno chicas como siempre ya saben que a mí me gusta saludarlas en los videos y pues el día de hoy vamos a empezar con los saluditos del día de hoy y primeramente antes de iniciar con los nombres de las personitas quiero saludar a todas las personitas que nos ven de Perú saludos hasta Perú chicas muchas gracias por hacer que el canal llegue hasta ese look y pues bueno ahora sí chicas vamos a empezar con mi hermosa Raquel Ester muchas gracias hermosa por ver el video gracias por comentar saluditos para Anaí Cruz Hernández si hermosa está súper bonito el diseño que me comentas y pues te comento que solamente se utiliza pues el gel blanco traslúcido el negro y también utilizan hoja de oro pero también puedes utilizar el papel foy en color doradito todo va a depender con la decoración que tú tengas a la mano o disponible saluditos para Amparo Sánchez muchísimas gracias hermosa gracias por estar aquí con nosotros saludamos también a mi hermosa Clara Inés Oponte Hernández saludos hermosa bienvenida al canal saluditos para Lidia Verónica Ventura García gracias hermosa de verdad que a veces queremos pues complacerlas pero pues hay reglas de YouTube que pues nos nos piden para que nos que nosotros debemos de cumplir para poder permitir que nuestro contenido se siga compartiendo saludos para Emilia Bedón dice gracias hermosa dice es un desfile de uñas gracias corazón de verdad que me hace súper feliz el que ustedes les gusten los diseños chicas que disfruten de los videos que nosotros compartimos ya saben que pues ese es el objetivo chicas que ustedes pues disfruten del contenido y que se inspiren o también que encuentres algún diseñito de las que nosotros compartimos para poder realizarte en tu próxima manicura saludos para Rosy Casio Murillo gracias hermosa saluditos para Eliseth Rodríguez dice todas son bellas gracias corazón saludos y bienvenida a Beauty Fashion muchísimas gracias hermosa y es un placer tenerte aquí con nosotros saluditos para Noelia Herrera y gracias hermosa por participar en nuestra comunidad saludos para Laura Alvarez dice muy lindas muchísimas gracias pues poco a poco vamos mejorando un poquito en este mundo de las uñas y pues espero que muy pronto chicas ya con un poco más de experiencia yo les pueda compartir también ese contenido en el canal pues ahora sí mis amores es un gusto tenerlas a todas con ustedes no olviden suscribirse y nos escuchamos en un próximo vídeo y